La ciudad de Barcelona es un impresionante grupo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Llegándose el primer en tecnología y muestra de esto es su planeación. Con sus amplias calles y avenidas, además de sus icónicas plazas y ramblas, se ha convertido en un referente de la planificación urbana a nivel mundial, que le ha dado reconocimiento y parte de la belleza que regala a sus visitantes. Pero, ¿cómo ha sido planeada? ¿Quién ha sido el cerebro detrás de ello? Y, a todo esto, ¿por qué tan cuadrada? En este video responderemos a estas preguntas, así que si te interesa, quédate. No sin antes suscribirte para más videos como este. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. A lo largo del siglo XVIII y parte del XIX, la situación sanitaria y social de la población de Barcelona se había convertido en asfixiante. La muralla medieval que había permitido a la ciudad resistir siete asedios entre 1641 y 1714 representaba ahora un freno a la expansión urbana. Los seis kilómetros de esta muralla rodeaban una superficie un poco encima de las 200 hectáreas. También, el crecimiento demográfico había elevado la población de 115.000 habitantes en 1802 a 140.000 en 1821, y llegó a los 187.000 en 1850. Las condiciones de salubridad empeoraban debido a la densidad y a la falta de infraestructuras sanitarias como redes de alcantarillado o agua potable. En ese entonces, Barcelona tenía una importancia militar y estratégica muy grande, gracias al establecimiento de su ciudadela. Y cualquier intento por poblar los valles fuera de las murallas era reprimido con el derribo de las construcciones, porque, según esto, impedían la defensa de la ciudad, como ocurrió en 1813. Es así como, en 1841, el Ayuntamiento de Barcelona convocó a un concurso para desarrollar la ciudad fuera de las murallas, eligiendo el 9 de septiembre el trabajo propuesto por Pedro Felipe Monló. En este trabajo, el médico proponía en su escrito expandir la ciudad entre el río Llobregat y el Besós, argumentando que contribuiría al desarrollo industrial de la ciudad de Barcelona. Pero no fue hasta 1854 cuando se dio la orden de derribar las murallas, aunque la orden dictaba mantener la muralla del mar, el castillo de Montjuic y la ciudadela. Sin embargo, este era el preludio de lo que ocurriría años después con la ciudad de Barcelona. Después del derribo de las murallas, el Ayuntamiento lanza nuevamente un concurso para diseñar la expansión de la ciudad, resultando ganador el proyecto Antonio Rovira y Trias en 1859. Este proyecto consistía en una parrilla que rodeaba la antigua ciudad, pequeño y que en palabras del propio Rovira afirmaba que los proletarios no podrían vivir en lo que propiamente tendría que llamarse la ciudad de Barcelona. Sin embargo, a la par del concurso del Ayuntamiento, el gobierno central en Madrid había elegido ya el de Fonso Cerda para construir el llamado Plan Cerda, poniendo la primera piedra el 4 de septiembre de 1860 con la reina Isabel II en la actual Plaza de Cataluña. Con respecto al concurso municipal, se presentaron 13 proyectos. Estos fueron centrados, en la mayoría de los casos, en la solución del camino de Barcelona a Gracia, que hacía tiempo que se estaba consolidando urbanísticamente como Paseo de Gracia. Ocupaban una menor superficie y eran destinados a acoger menos personas. En cuanto al plan de Cerda, consistía en urbanizar desde el río Llobregat hasta el Besós, como se había propuesto antes, mediante una parrilla casi uniforme, únicamente alterada por ciertas avenidas en diagonal y la antigua ciudad de Barcelona, la ciudad Vela. Su principal idea era hacer justicia social urbanística, un urbanismo humanitario que diera confort e igualdad a sus ciudadanos sin diferenciar si eran ricos o pobres. Tanto se llegó a preocupar el de Fonso Cerda, que realizó un estudio sobre las condiciones de la vida de los barceloneses, que residían en lo que conocemos ahora como la ciudad Vela, y comprobó que los principales problemas eran la densidad, la movilidad y la mortalidad. Una calle estrecha significaba más muertes en caso de epidemia. Para solucionar dichos problemas, trató de hacer una ciudad más higiénica, con una mejor movilidad y más saludable. La extensión del ensanche sería 10 veces más la extensión en la ciudad de dicho momento. En el plano propuesto por Cerda para la ciudad destacaba el optimismo y la ilimitada previsión de crecimiento de esta. La ausencia de un centro privilegiado, su carácter matemático, geométrico y con visión científica. Este urbanista asignó un papel clave a los parques y jardines interiores de las manzanas, aunque la posterior especulación alteró mucho este plan. Entre las principales novedades también destacaban las manzanas octogonales que incorporaban los chaflanes para facilitar la circulación y la orientación de estas, el cual permite que todas las viviendas, sin excepción, reciben el sol, la luz natural y la ventilación como pedían los movimientos higienistas en ese momento. Además de estos aspectos higienistas, a Cerda le preocupó la movilidad. De hecho, fue pionera en este tema. Definió una anchura de calles nunca vista, en parte para huir de la inhumana densidad que vivía la ciudad, pero también pensando en un futuro motorizado con unos espacios propios separados de los de la convivencia social que lo reservaba por zonas interiores. Lo que aún hoy continúa sorprendiendo es la capacidad de Cerda para prever el protagonismo de los medios de transporte en el trazado de la ciudad. Un factor que ha permitido que Barcelona haya podido adoptar los cambios profundos que los tiempos habrían de traer, como si en realidad los hubieras estado esperando desde hace 160 años. La cuadrícula hipodámica de Cerda prevía calles de 20, 30 y 60 metros de anchura. Este es uno de los aspectos fundamentales del ensanche de Barcelona, donde hoy nos podemos plantear la introducción de carriles bus, carriles bici y vías verdes porque el criterio con el que se diseñaron las calles fue en el principio la independencia de los diferentes modos de transporte. Las manzanas por su parte tenían construcción solo en dos de los cuatro lados, para lo cual daba una densidad de 800.000 personas en el proyecto completo. Cerda así concibió dos formas básicas para situar los edificios. Una presentaba dos bloques paralelos situados en ambos lados opuestos, dejando en cinterión un gran espacio rectangular destinado a un jardín. Y la otra presentaba dos bloques unidos en forma de L, situados a dos lados contiguos de la manzana, quedando en el resto un gran espacio cuadrado que también era destinado a un jardín. La sucesión de manzanas del primer tipo daba como resultado un gran jardín longitudinal que atravesaba las calles, y la agrupación de cuatro manzanas del segundo tipo, convenientemente dispuestas, formaban un gran cuadrado edificado atravesado por dos calles perpendiculares y con sus cuatro jardines unidos en uno. Así, con el diseño original, el ensanche se habría ocupado totalmente hacia 1900. Si bien, tanto el propio Cerda como posteriormente algunas acciones especuladoras lo densificaron sustancialmente, aunque lo que sí se mantuvo fue la profundidad de 28 metros de los edificios. Este tipo de desarrollo fue denominado por él mismo como el ensanche ilimitado, una cuadrícula regular e imperturbable a lo largo del trazado urbano. A diferencia de otras propuestas que rompían su ritmo repetitivo para meter espacios verdes o servicios, la propuesta de Cerda los englobó internamente y permitió fijar una repetición continua en el plan con capacidad de alterarlo cuando conviniera. Este es el resultado del por qué Barcelona está en cuadrada. Cerda desplegó el trazado sobre la columna vertebral de lo que hoy es la Gran Vía. Trabajó con módulos de 10x10 manzanas, que Cerda consideró un distrito, para una mejor gestión, lo que en nuestros tiempos se convertiría en las famosas supermanzanas de Barcelona. Tema para otro video, por cierto. Así, durante la década de 1870, se produjo un progreso notable ya que los inversores vieron una gran oportunidad de negocio. El retorno de los criollos con el final de las colonias en las Américas aportaba capitales importantes que se tenían que invertir y encontraron en el ensanche su mejor destino. A pesar de su buen diseño, el proyecto sufrió varias opiniones en contra. Por su carácter anti-autoritario, anti-jerárquico, igualitario y racionalista del plan que topaba directamente con la visión de la burguesía, que prefería tener como referente la nueva ciudad de París de Haussmann o la Washington del Enfant, con una arquitectura de carácter más particularista. Por ejemplo, Domène Gimontaner, arquitecto catalán, aseguraba que la anchura de las calles produciría unas corrientes de aire que impedirían una vida confortable. Como afronta, distribuyó los pabellones de su hospital de San Pablo en dirección contraer a la alienación de las calles. Algo bastante curioso. Que sin embargo, vemos cómo rompe con la trama. Incluso en 1905, 50 años después de la aprobación del plan, Prat de la Riva, político catalán, manifestaba una profunda indignación contra los gobiernos que nos impusieron la monótona y vergonzosa cuadrícula, en vez del sistema que él soñaba de la ciudad irradiada a partir de la vieja capital, como lo había propuesto Rovira y Trías. La oposición a Cerda y de su plan por parte de la población facilitó la aparición de unas actividades especulativas y argumentos que trataban de conseguir un mayor espacio construido. El primero de ellos fue que si las calles tenían 20 metros de ancho, bien podían aumentar la profundidad de los edificios de esta misma medida. Se ocupó posteriormente la zona central de las manzanas con edificaciones bajas, destinadas en la mayoría de los casos a talleres y pequeñas industrias familiares, desapareciendo con eso la mayor parte de los jardines centrales, con lo cual, como último recurso para aumentar el suelo construido, se unieron los dos laterales, ya construidos con los edificios que los unían y cerrando por completo la manzana. Parecía que en este punto finalizaba el proceso especulativo, pero apareció un nuevo argumento. Si las calles tenían 20 metros de ancho, no tendrían que haber inconvenientes en que los edificios tuvieran una altura de los mismos 20, en lugar de los 16 metros proyectados, ya que el aumento de altura, estando al sol en 45 grados, ilumina cualquier edificio en su totalidad sin que ningún edificio vecino le hiciera sombra. Este argumento unido a la construcción de techos más bajos dio como resultado que se ganaron dos pisos de altura. Estas transformaciones posteriores dieron la forma a lo que Barcelona es hoy en día. Es de destacar que el ensanche se ha construido de una forma precaria pero consistente, en la que los propietarios han pagado la reparcelación y la cesión de terrenos, así como una primera urbanización, y la definición de la sección de la acera y la introducción del arbolado. De esta manera, hablar del ensanche es marcar un antes y un después en la historia de la ciudad. La planificación urbana ha influenciado bastante en cómo se ha desarrollado Barcelona, convirtiéndola en un referente mundial en este tema y sobre todo en los temas de movilidad, espacio público y por supuesto arquitectura. El resultado ha sido una ciudad compacta, compleja y diversa, referente actual en los modelos de ciudades sostenibles. Ahora bien, ¿te imaginas a Barcelona bajo la visión de los otros proyectos? ¿Qué mejoras harías al ensanche? Comenta lo que quieras y recuerda dejar tu like y suscribirte si te gusta este video. Hasta la próxima.